Esta es la pulga de Las Vegas, Túnez Radio, la voz de nuestra gente. Más información local, el boxeo desempeña un papel destacado en la siempre creciente historia deportiva de Las Vegas. El campeón mundial de boxeo y residente en Las Vegas, Mike Tyson, fue homenajeado con una estatua en Resort World el jueves por la noche. Tyson fue el boxeador más dominante del mundo en la década de 1980, en el que quizás sea su combate más memorable el 28 de junio de 1997 en Las Vegas. Tyson fue descalificado, perdiendo su oportunidad de recuperar el título de la World Vaccine Association después de arrancar de un mordisco parte de la oreja de Evander Hallfield en el tercer asalto. Más tarde pasó tres años en prisión por una condena de violación, pero recuperó su título de peso pesado y peleó hasta principios de la década del 2000. El propietario fundador de la pizzería, Malbury Street, Richie Palmer, es un ávido aficionado al boxeo y pensó que Tyson representa una época destacada en el mundo del deporte, así como en Las Vegas. Afirma un comunicado de prensa de la pizzería, pienso que ya era hora de que Tyson mereciera ser honrado con su propia estatua. Algo con lo que el equipo de Resort World estuvo de acuerdo, así que trabajamos juntos para que esto sucediera. Te informo en La Pulga de Las Vegas y Radio.